La editorial Libras del Index de Barcelona convocó una rueda de prensa el pasado 22 de enero en el restaurante del Colegio de Médicos de Barcelona para presentar su libro Vacunas, una reflexión crítica, escrito por el médico Enric Costa y el escritor Jesús García Blanca. Poco antes del evento, Josep María Urteu, el editor del libro en catalán, recibió una llamada en que le invitaban cortésmente a no celebrar el acto. En el último momento, una hora antes, han llamado de la confesionaria del restaurante diciendo que se habían llamado de dirección, que esta comida no se podía hacer. Preguntando por qué razón han alegado que, primero, que no había pasado por junta y que no se podía hacer, y, segundo, ya como que vendría prensa, habría mucho ruido y los clientes del lado no les molestaríamos. Estoy seguro de que va a ser seguramente eso, que no molestara a la gente porque, desde luego, por un motivo científico-médico, no creo que lo haga. Obviamente, un colegio de médicos estaría absolutamente abierto a debatir cualquier tipo de idea científica y médica razonada, pero seguro que ha sido por eso. He hablado con el doctor Marc Solé, creo que se llama, de dirección, por teléfono, y la razón es que ha dado que tenía que pasar por junta, que ellos no hacían ninguna censura, pero que tenía que pasar por junta, que tenía que pasar por junta. A este médico valenciano no le ha extrañado lo ocurrido, pues tras la publicación de su primer libro, Sida, Juicio a un virus inocente, en 1993, ya fue expedientado por el Colegio de Médicos de Valencia, ya que, al parecer, su trabajo de investigación de campo constituía un peligro para la salud pública. La presentación a la prensa tuvo que desplazarse a un hotel cercano o al Colegio de Médicos y, por la tarde, se hizo abierta al público en la Asociación Plural 21 de Barcelona. El libro, Vacunas, una reflexión crítica, plantea una interesante revisión histórica de las vacunas, complementándola con los últimos descubrimientos en biología médica. Pretende abrir un necesario debate social sobre este polémico tema y ofrecer información contrastada a los nuevos padres que se enfrentan ante el dilema de si vacunar o no a sus hijos. Esta editorial catalana ya fue censurada en el año 2000 cuando publicó el libro Todos los hombres de Durán, la corrupción política de Cataluña. Josep Vergés, el autor de este libro, es economista y fue expulsado de la universidad a raíz de esto y expedientado por su partido, Unión Democrática de Cataluña, por denunciar su corrupción. La editorial tuvo que defenderse ante los tribunales y, finalmente, al cabo de los años, el Tribunal Supremo les ha dado la razón. En este caso hubo un intento de censura en tribunales que no fue a más. Acabamos al Supremo y nos acabaron dando la razón. La censura actualmente se hace de otros medios, es evitando que la opinión, la que nos ha pasado hoy, que la opinión llegue a la sociedad. Intentas controlar el sistema del mensajero, pues lo eliminas y entonces ya está. Es lo que han intentado hacer hoy.